Las letras forman palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman libros y los libros forman gente. Hola de Forman. Juan les presenta palabras. Es importante decirlas, pero aún más escucharlas. Vos podés quedarte con los días y los nombres, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. Yo me quedo con Borges. Como todos los hombres, como todas las cosas vivas, como todas las cosas que no pueden contarse, quiero decir, como todas las cosas indivisibles de la tierra, Borges es inagotable. En uno de sus libros menos conocidos, La memoria de Shakespeare, 1983, un breve conjunto de cuatro cuentos, tres de ellos aparecidos con anterioridad en otras publicaciones. Borges muestra que su prosa, su lenguaje, su escritura en general, determina un lugar en el espacio lógico. Quiero decir que su prosa no es la figura de un hecho. Es un hecho. No le da existencia a la realidad. Es real. Se encuentra a mitad de camino entre la cosa y la idea que nos hacemos de ella. Quiero decir que su escritura es el espejo donde se refleja la materia. En este grupo de relatos uno puede encontrar y leer o releer La Rosa de Paracelso. Un texto muy sencillo, de ejecución diáfana, en donde se narra la visita que recibe Paracelso, de un hombre que desea ser su discípulo. Eso es todo. El cuento, de más está decirlo, es narrado con una cierta languidez que se corresponde con la hora. La visita del desconocido se produce cuando empieza a caer la tarde. Y Paracelso está cansado y en la chimenea arde un fuego escaso. Luego cae la noche y Paracelso, que ha estado durmiendo, escucha que alguien llama a la puerta. Entra un desconocido que desea ser su discípulo. El desconocido afirma que está dispuesto a pasar todas las penalidades que fuera Menester al lado de Paracelso, pero que antes de dar el paso definitivo, necesita una prueba. Paracelso con inquietud no le pregunta qué prueba exige, sino cuándo quiere ver esa prueba. El desconocido contesta que de inmediato. Habían empezado hablando en latín, ahora en alemán, escribe Borges. Es fama, dice el desconocido, que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza, por obra de tu arte. Déjame ser testigo de ese prodigio. Eso te pido y te daré después mi vida entera. A partir de ese momento, el diálogo se tiñe de inquietudes filosóficas. Paracelso le pregunta si hay alguien capaz de destruir una rosa. Nadie es incapaz, dice el aspirante discípulo. Paracelso afirma que nada de lo que existe puede ser destruido. Todo es mortal, responde el desconocido. Si arrojaras esta rosa a las brasas, dice Paracelso, creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera. Te digo que la rosa es eterna y solo su apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. El desconocido se extraña de esa respuesta. Insiste en que Paracelso queme la rosa y la haga resurgir de las cenizas. Paracelso se resiste, habla de las apariencias que tarde o temprano inducen a engaño, habla de la fe y de la credulidad, habla de la búsqueda. El desconocido arroja la rosa a fuego y queda reducida a cenizas. El desconocido, dice Borges, durante un instante infinito, esperó las palabras y el milagro, pero Paracelso no hace nada. Se queda quieto, triste. Y recuerda que, según la opinión de los médicos y boticarios de Basilea, él es un embaucador. El desconocido cree comprender y procura no humillarlo más. Ya no le exige nada. Recoge las monedas que le había ofrecido y se marcha educadamente. Pese al amor y admiración que siente por Paracelso, vilipendiado por todos, comprende, sin embargo, que tras la máscara no hay nada. Y se pregunta quién es él para juzgar y desnudar a Paracelso. Poco después se despiden. Paracelso lo acompaña hasta la puerta, no sin antes decirle que siempre será bienvenido en su casa. El desconocido promete volver. Ambos saben que nunca más volverán a verse. Ya solo, y antes de apagar las luces, Paracelso recoge las cenizas y dice una sola palabra en voz baja. Y en sus manos, la rosa resurgió. Aquí, el innombrable, Caso Sachterhalt, desde Buenos Aires. La ciudad de los ojos tan, tan maquillados. Exclusivo pirata cual es.